...y le presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Estamos muy contentos de estar con ustedes un día más aquí en las cabinas de Radio Globo... ...llegando a nivel nacional. Cobertura total en los 298 municipios del país. Un programa propositivo para aportarle a nuestro país a través del debate, de la opinión y del análisis... ...que junto a nuestros invitados, junto a nuestro compañero Carlos Paz... ...en este espacio de 4 a 5 de la tarde, pues tratamos de generar... ...ese aporte a Honduras. En estos momentos de dudas, de crispación social podría ser... ...por lo que se está fraguando en estos momentos en el Congreso Nacional. Ese es el tema de hoy. Una nueva ley electoral que esté estancada. Así parece verse por lo sucedido el día de hoy en el Congreso Nacional. Mire usted lo que hablábamos ayer. Ayer tocábamos los puntos de cambio que estábamos viendo en esa nueva ley electoral... ...pero después de lo sucedido en sesión del Congreso Nacional... ...el día de hoy en donde se retiró la bancada del Partido Libertad y Refundación... ...porque, pues, al parecer las intenciones del Partido de Gobierno es ir a elecciones primarias con la ley actual. No tendremos nueva ley electoral según las intenciones que tiene en estos momentos el Partido Nacional. Una ley que ayer fue... Bueno, esta semana fue entregado su dictamen al Congreso Nacional. El Pleno tendría que empezar ya su discusión el día de hoy. Ayer se leyeron los 333 artículos, ley que tenía que ser discutida en tres debates. Pero para acelerar el proceso, debido a que ya estamos sobre tiempo, a tres, cuatro días... ...tres días exactamente, para que se dé la convocatoria de elecciones primarias el próximo domingo 13 de este mes... Pues, la oposición plantea la dispensa de los dos debates y que se discuta esta ley en un tercer debate... ...para poder avanzar, para poder en tres días discutir 333 artículos. ¿Por qué hacemos las cosas hasta último momento en Honduras? ¿Por qué siempre entramos en polémica cuando tratamos de aprobar elementos tan importantes para la vida democrática del país? Mire usted, aquí se está jugando la vida de Honduras. Depende de un nuevo proceso electoral transparente, con reglas claras en los últimos años. Eso es lo que se habla cuando hablamos de procesos electorales. Que queremos cambios, que ya no queremos seguir con el comercio de credenciales. Eso implicaba la nueva ley electoral, que ya no queremos que la población vote dos, tres o cuatro veces. Eso es lo implícito en esta nueva ley electoral con la huella dactilar. Que se requiere una nueva identidad, un nuevo censo, depurados, sin muertos, sin personas que no estén en el país y que tengan que votar. Eso está en proceso también. Nuevas fuerzas políticas, que sea un proceso más equitativo, donde esas nuevas fuerzas políticas y donde partidos emergentes ya no tengan la posibilidad de ser partidos que generen negocio para ellos, pero que afecten el proceso democrático del país. Eso se espera en esta nueva ley electoral. Que ya no se sigan erogando altos presupuestos para dichos partidos. Recordemos que hay una deuda política donde los partidos emergentes recibieron cerca de nueve millones en este último proceso electoral. Eso ya no sucedería con la nueva ley electoral. Ahora se les pagará el voto, si es que la tenemos aprobada antes del 13 de este mes, pues se les pagará 59 y centavos de la empira por voto. Ya no van a alcanzar aquellos nueve millones que alcanzaron en el último proceso electoral. Y otros cambios que sí son importantes, pero en su mayoría, pues prácticamente tenemos la mayoría de elementos de la ley electoral actual en la nueva ley electoral. Pero la presión que ejerce en este caso la oposición es importante y determinante. Y esa presión que se da en el Congreso Nacional. Es por eso que esta tarde vamos a hablar con un diputado de la oposición, colega nuestro, miembro del Partido Libertad y Refundación, y también nos acompañará Don Marco Ramiro Lobo, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, para abordar desde el punto de vista de los actores que están adentro del hemiciclo legislativo y desde el análisis de Don Marco Ramiro Lobo, que fue un actor directo en el proceso electoral pasado dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué se viene para Honduras? ¿Hay intenciones de seguir con lo mismo? ¿Hay componendas entre fuerzas políticas? ¿Hay dejadez por parte de los mismos políticos de dejar todo a última hora, cuando tenemos más de un año de estar hablando de este tema? Y es por eso que, si ya está Don Carlos Paz, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, compañeros en el estudio, estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, bienvenidos a esta emisión. Le consulto, ¿ya se encuentra nuestro entrevistado de esta tarde? Ya está el diputado Roni Yonatán Martínez, diputado del Departamento del Paraíso, por el Partido Libertad y Refundación. Muchas gracias, Ramón, y buenas tardes a nuestro invitado, diputado Roni Martínez. Una crisis política se promueve en el país. Cuestión que se ha venido señalando desde el momento que no se iniciaron las reformas políticas días después del proceso del año 2017, las elecciones denominadas de el fraude y que hubo la intermediación de Naciones Unidas por espacio, creo que de 10 meses. Y salieron más de 100 sugerencias o recomendaciones que sabía que cuando mucho papel escrito hay, pues no se lleva a cabo ninguna. La consulta directa para el diputado Roni Martínez como representante del pueblo en este Congreso Nacional, si la posición del Partido Liberal, la posición de la bancada del Partido Liberal es en conjunto como institución política para aprobar las reformas a la ley electoral conocida como Nueva Ley. Se elimina el 15% para los partidos minoritarios en voto, es lo que se conoce, necesitamos verificarlo, porque esta situación trae a que estos partidos puedan entonces apoyar la iniciativa por la cual hoy se inicia esta crisis política en el país de desarrollar el proceso electoral con la ley vieja. Seguridad, se necesita el 86%, son las consultas, sí, incluye, además de lo que conocemos de la reforma o la reestructuración de las juntas relectoras de voto, que se les denomina ahora, como también el sistema biométrico. Gracias a nuestro diputado Roni Martínez y gracias por compartir con nuestros oyentes de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, Adán Paz López y a nuestro buen amigo Ramón Ochoa, a los radioescuchas en todo el país, esta potente radioemisora y este interesante programa. Este programa denominado Cuarto Poder, que es precisamente la prensa, se le ha denominado. Bueno, son varias las consultas, Carlos. En primera instancia, el Partido Liberal sí ha estado apoyando en su conjunto, su bancada. Recordemos que está dividida, hay dos bloques, está el bloque de Luis Zelaya y el bloque del florismo y anismo que ha manejado de alguna manera el diputado Mario Segura. Sin embargo, el Partido Liberal en su conjunto ha estado apoyando este proyecto de la nueva ley electoral. Sí, Carlos, se elimina por completo en esta nueva ley electoral el 15% de la deuda política en su conjunto. O sea, de la cantidad de dinero que se le pagaba al Partido Nacional, por ejemplo, que fue el que más votos sacó en teoría, se aseguraban el 15%. El partido al que menos se le pagó, si no me equivoco, fueron 9 millones. Aparte de eso, tenían los partidos políticos una plaza asegurada en el Parlamento Centroamericano. Eso ya no va. Ahora cada partido va a proponer su nómina de 20 diputados al Parlamento Centroamericano y de acuerdo a la votación que saque el nivel presidencial, de acuerdo a esa cantidad, ahí va incluido entonces el número de diputados que va a sacar al Parlamento Centroamericano. Bueno, pues no es posible. Por ejemplo, lo que nosotros ponemos de ejemplo, el Partido Liberal sacó arriba de 400 mil votos. El Partido Liberal en las pasadas elecciones y solo tiene un diputado del Parlamento Centroamericano, por ejemplo. Y vamos que no sacó diputado y que solo sacó como 3 mil votos, tiene un diputado del Parlamento Centroamericano y se echó, como se diría popularmente, la cantidad de más de 9 millones, o sea, aproximadamente 10 millones de lempiras. Eso consideramos que no es justo, entonces todo eso se está eliminando. Ahora se le va a pagar 59 lempiras por cada voto que saque el partido político. Se va a hacer la sumatoria y si sacó 5 mil votos, pues 5 mil votos por 59 lempiras y eso va a ser lo que se le va a pagar. Se está revisando en esta nueva ley electoral la Junta Receptora de Votos, que antes era Mesa Electoral Receptora, antes era la MIR, ha cambiado de nombre y lo que Libre proponía originalmente eran 5 representantes nada más, 3 propietarios de las 3 principales fuerzas políticas y 2 suplentes de los partidos minoritarios y que fuesen sorteados. Eso pasó, cambió porque el Partido Nacional se opuso. Libre y los liberales tenían la misma propuesta en cuanto a la conformación de la Junta Receptora de Votos. Se atravesaron ellos y al final entonces quedó en 10 personas, porque si no eran 28, la propuesta original del Partido Nacional eran 14 propietarios, 14 suplentes, 28 personas en una mesa, ya se imaginan ustedes. Y eso ayudaba también para el trasiego, para la venta o el tráfico de credenciales. Eso ya no va a ser así, quedan 10 personas, 5 propietarios, 5 suplentes. Se garantizan 3 propietarios para las 3 principales fuerzas políticas, dos propietarios que tendrían que ser alternados y sorteados, la vocalía sobre todo, las dos vocalías propietarias y los otros 5 cargos suplentes serían sorteados en las diferentes fuerzas políticas minoritarias del país. Entonces, en este momento, lógicamente, los partidos llamados minoritarios, desde el pino para abajo, Alianza Patriótica y todos los demás están en contra, en bloque de esta propuesta. Había consenso hasta anoche a la medianoche. Todo estaba consensuado, se le dispensó Ramón, no es que se le iba a dispensar. Sí, sí, me quedó bien. Ayer se leyó en primer debate, pasó en primer debate y hoy se le dispensaron dos debates para discutirlo y aprobarlo en un solo debate, en el debate que inició hoy. Se necesita mayoría calificada, 86 votos. Se cumplieron los 86 votos y se inició la discusión en este único debate. ¿Qué pasó? El Partido Nacional incumplió su palabra. Ellos pretenden, Ramón Ochoa y Carlos Paz, que la convocatoria del próximo domingo sea con la actual ley. Y lo que van a hacer es ir entorpeciendo, quieren que se vaya discutiendo artículo por artículo. O sea, ya hay antecedentes recientes. ¿Cómo aprobamos las reformas electorales que dieron vida a las representaciones en los organismos electorales, a los nuevos organismos electorales? Comisión del Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, se reunió la comisión de dictamen, se pusieron de acuerdo las fuerzas representadas en la comisión de dictamen, sacaron el dictamen, se expuso, igual se dispensaron los debates y en un único debate se aprobó todo el proyecto. Pero estos quieren ir artículo por artículo, debatiendo, dando la palabra. Nos van a llegar a noviembre de las elecciones generales y no vamos a tener una nueva ley electoral. Esta es una cruzada de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, y esto lo digo a título muy personal. No reconocerle al doctor Mauricio Oliva la apertura que ha tenido, en honor, lo decimos, a la verdad y a la objetividad en cuanto a nuestras declaraciones, no reconocerle la apertura, el positivismo que ha dado para que los diferentes partidos políticos representados en esta comisión para la nueva ley electoral trabajen desde hace más de nueve meses, bueno, cerca de un año, yo creo que sería una grosería no reconocerlo. Entonces, sí reconocemos la buena voluntad del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Pero me parece que en las últimas horas Juan Orlando Hernández, que es el que encabeza el movimiento sin cabeza, le torció el brazo al doctor Mauricio Oliva Herrera a través de David Chávez Madison para que esta nueva ley electoral no se discutiera y se aprobara este día. Porque lo que se tenía planificado es que hoy mismo ya se leyó en primer debate, hoy se aprobara en bloque. No se dio porque es la cruzada de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional que no quieren que haya transparencia en el proceso electoral y que quieren repetir las historias. De 2013, cuando ganamos con Xiomara, ustedes fueron testigos, y en el 2017, cuando fue mucho más descarado, un 5% de diferencia arriba, el ingeniero Salvador Narrala y nos quitaron o nos robaron la presidencia de la República. Nosotros queremos que haya paz social en este país y eso pasa precisamente por los consensos que se puedan dar y el Partido Libertad y Refundación está abierto a las pláticas, tenemos la línea abierta. En este momento hay una reunión en la que están participando representantes de los partidos políticos y se va a definir en las próximas horas qué va a pasar, pues porque aquí nos estamos jugando como decía Carlos la paz del país y estaríamos entonces de no aprobarse esto a las puertas de una crisis política y social en este país y nadie quiere eso, ya tenemos suficiente con lo que ha pasado del golpe de Estado hacia acá, la pandemia y todo lo demás, nosotros no quisiéramos, ningún buen hondureño quisiera que llegáramos a esos extremos. Somos positivos en este momento Carlos y Ramón y sí quisiéramos que haya una salida en las próximas horas. Los argumentos del Partido Nacional es que en tres días no se puede aprobar una ley a matacaballo sin discutirla porque está en juego el futuro democrático de Honduras, por lo tanto los diputados nacionalistas dicen que ellos son responsables y que no pueden cometer ese error garrafal. Ahora, ¿por qué a última hora Ronnie? ¿Por qué no generar esa presión antes con tiempo? ¿Por qué todo? No específicamente solo este tema sino que cuando se discuten leyes importantes en el Congreso Nacional lo dejamos en la última semana ya en el limbo del tiempo y ese problema nos puede pasar factura a todos los hondureños en este momento. Primero manifestar que quien tiene el control quien tiene el sartén por el mango es el Partido Nacional. Discutir y ponerse de acuerdo llegar a consensos en una ley tan importante que define el futuro político de este país o el futuro quítame lo político define el futuro de este país una ley electoral a la que nosotros le apostamos desde el 2013 se firmó un pacto si ustedes se acuerdan lo firmó Juan Orlando Hernández lo firmó Villeda lo firmó Xiomara lo firmó Romeo lo firmó Salvador Narrala del PAC cuando participó con el PAC se llamaba el acuerdo de garantías mínimas y hubo testigos de honor si no me equivoco estuvo la Unión Europea representante de organismos internacionales ese pacto Juan Orlando Hernández se lo pasó por allá. el que ganara iba a trabajar en la aprobación de reformas electorales en esto precisamente en esto en darle al partido libertad y refundación un derecho hace siete años estamos hablando claro hace siete o ocho años de ese pacto de garantías mínimas que no lo respetó Juan Orlando Hernández mintió es un mentiroso de primera porque hasta ahora bueno no es fácil repito ponerse de acuerdo en algo tan importante y tan trascendental que tenemos tiempo todavía claro que tenemos tiempo que vamos a ir a discutir que vamos a ir a discutir artículo por artículo si ya las cartas están tiradas bueno supuestamente hay acuerdos de arriba del 90% no hay toda la comisión esta comisión técnica representada por distintas fuerzas una vez ustedes como diputados ya conocen el documento una vez una vez que el dictamen entra al pleno que se lee en primer debate que hay dispensa de debates una vez que se sometió al pleno una ley de estas no se va a someter si no hay un consenso debido y si hay consenso si los representantes delibren la comisión ya dijeron que estaba bien así los nacionalistas estaban en contra de una cosa los liberales en contra de otra cosa nosotros en contra pero al final buscamos puntos coincidentes y nos pusimos de acuerdo hubo la palabra mágica en todo esto es consenso una vez que entró al pleno hay consenso y no hay absolutamente nada que debatir en el mismo usted utilizó la palabra la palabra de moda de Mario Pérez y de Tommy Zambrano a matacaballo quien habla de aprobar a matacaballo oígame el último ejemplo el más reciente ejemplo los contratos a favor contratos energéticos a favor de comercial a matacaballo que dijo la junta directiva del congreso nacional es que eso lo mandó directamente el ejecutivo y por eso no lo revisaron y por eso no lo miraron y por eso aprobaron a ojos cerrados eso eso es aprobar a matacaballo cuestiones y proyectos que no le abonan absolutamente en nada al desarrollo del país ahí sí a matacaballo pero esto no es a matacaballo óyeme si si tenemos cerca de un año de estar discutiendo esto ahí estaban asesores del partido nacional gente bueno le voy a mencionar del partido nacional estaba Mario que fue hombre este fue Mario González Mario Aguilar González bueno estaba Mario Aguilar González Tito Mejía del partido liberal estaba Neto Paz de Libre Augusto Aguilar para mencionarles algunos el presidente del Tribunal Nacional de Elecciones y Tribunal Supremo Electoral gente que maneja al dedillo este tipo de temas entonces no era fácil llegar a consensos se lograron los consensos y ahora lo que están buscando es ponerle trabajo a esto porque la jugada de Juan Orlando Hernández es entrabar todo esto e irnos trabar todo esto e irnos a la convocatoria al proceso electoral con la ley vieja con el censo viejo y con la vieja identidad y nosotros nos oponemos rotundamente a esto lamentablemente el doctor Mauricio Oliva como una fuerza de beligerancia en la vida política de este país siendo presidente el principal poder del estado y que aspira a ser candidato del partido nacional me parece que se está comportando no a la altura de las circunstancias está jugando en chute con el Juan Orlando Hernández y se está evidenciando como una persona que no tiene el suficiente liderazgo para enfrentar una situación de estas así que el doctor Mauricio Oliva yo siento que está poniendo en precario la candidatura de su partido Juan Orlando Hernández se lo está echando a la bolsa y se lo va a reventar en pocas palabras se lo voy a decir eso por lo timorato que ha sido el doctor Mauricio Oliva en todos estos asuntos don Carlos si con el respeto que se merece el honorable diputado Ronnie Martínez partido libertad y refundación creo que no debería estar muy preocupado por don Mauricio Oliva de lo que le pueda pasar sino al partido libertad y refundación no estoy preocupado por él Carlos no estoy preocupado por él simple y sencillamente le pongo un ejemplo pues de lo de lo timorato que es verdad y que no se merece realmente lo que está buscando pues nada más un comentario un apartado si la consulta diputado Martínez es que al militante del libre que nos escucha en este momento le interesa la ruta que se va a seguir y de eso le consulto en ese forcejeo de votación en el congreso nacional como está contando con los liberales que están por la nueva ley y los que no estén que no sea o sea que los nacionalistas alcanzan el 86% para aprobar lo que ellos quieran o no lo alcanzan bueno en este momento el partido liberal está acompañando está el partido libertad y refundación y el partido liberal están en una misma sintonía yo acabo de de comunicarme hace unos instantes via whatsapp con el jefe de la bancada del partido liberal con Mario Segura me dice seguimos en reunión todavía nosotros creemos en el diálogo y precisamente porque creemos en el diálogo fue que se creó el partido libertad y refundación ustedes dos y el pueblo hondureño sobre todo libertad y refundación es consciente y es testigo de por qué nace libertad y refundación el partido nace como una herramienta del pueblo para la toma del poder precisamente para hacer los cambios y las transformaciones que Honduras necesita lograr la refundación de la patria como dice nuestro nombre y como es el sueño de nuestros mártires de nuestros caídos en toda esta lucha Carlos pudimos haber tomado terciarnos un acá en el lomo como se dice popularmente en montañarnos esa es una de las salidas que había en aquel momento ustedes lo recuerdan pero al final buscamos la vía pacífica la vía electoral la hendidura que nos da el sistema corrupto para poder vaciar esta represa y por ahí nos fuimos y construimos esta herramienta que hoy tiene en vilo y que hoy tiene nervioso y por eso es que las armas las críticas todo apunta en contra de Mel todo apunta en contra de Xiomara todo apunta precisamente para debilitar a como puedan las bases de este partido del partido del pueblo el partido libertad y refundación creemos en el diálogo seguimos dialogando platicando y buscando los consensos y acuerdos políticos que puedan surgir a este a este momento cuando son ya las cuatro con veintisiete minutos Carlos y Ramón les digo las puertas del diálogo siguen abiertas hay un diálogo en este momento verdad que se está que se está desarrollando diálogo con quien los representantes del partido está por ejemplo Mario Segura de la bancada del partido liberal está la representación de la bancada del partido nacional está la representación de la bancada del partido libertad y refundación tenemos un representante que está dialogando en este momento buscando una salida para que no se dé lo que usted apuntaba al inicio de su pregunta Carlos que no volvamos a una crisis que se puede desatar sin precedentes en la historia de este país nuevamente y nosotros realmente no queremos eso y en caso de que no se den esos diálogos o que no se llegue a acuerdo y que no se llegue a aprobar esta ley es un escenario posible ir a porque bueno ya conozco la postura de ustedes como libertad y refundación que dicen que no que no se puede ir al próximo proceso de elecciones primarias sin esta nueva ley electoral aunque argumenta el partido nacional que sí que no son muchos cambios Ronnie los que se han dado en esta nueva ley específicamente para el proceso de elecciones primarias por ejemplo el tema de las credenciales siempre se va a dar en el proceso de elecciones primarias sí pero lo interrumpo ahí Ramón porque me parece que es importante esto o sea miren vamos a hablar como se dice al pan pan y al vino vino el partido nacional y sobre todo Juan Orlando Hernández la gente de Juan Orlando Hernández el sincabecismo lo vamos a nombrar de esa manera la gente del movimiento sincabeza no quieren perder no quieren perder el control de la mesa electoral que ahora se llama junta receptora de votos no es que el partido libre va a tomar el control de esa mesa no es que los liberales van a tomar el control de esa mesa simple y sencilla mesa simple y sencillamente en esa junta receptora de votos va a haber transparencia pues vamos a limitar un poco más me parece el tema del tráfico de las de las credenciales ya los partidos los partidos minoritarios ya no van a tener precisamente ese carnaval que hacían con la compraventa de credenciales pero eso es en las generales en las primarias sigue igual pero aquí incluye aquí incluye permítame aquí incluye el censo nacional electoral el nuevo censo y la nueva identidad va inmisculido en este tema pues entonces el 13 de septiembre que es el próximo domingo es la convocatoria al proceso electoral o sea al paquete no es es uno solo exactamente o sea que con ese argumento puede salir porque el partido nacional establece ok vámonos a las primarias con la ley actual y en el camino arreglamos lo de la nueva ley electoral y en las generales la vamos a tener pero después saldrán con el argumento de que es un solo proceso a pesar de que son dos convocatorias diferentes pero en realidad es un solo proceso primero exactamente o sea nos quedamos con la ley vieja siempre para las elecciones si ya fueron si ya fueron a internas con esta ley ¿cuál es la diferencia de ir a las generales? entonces en primera instancia es la convocatoria a un paquete al proceso electoral que incluye el proceso interno de los partidos políticos primarios y el proceso general o sea es un solo no hay dos convocatorias entonces nosotros precisamente por eso estamos estamos reaccionando de esta manera porque creemos que no es que creemos el partido nacional nos viene mintiendo ya les puse el ejemplo desde el acuerdo ese que firmó de como se llama garantías mínimas lo firmó Juan Orlando estampó su firma en un documento con testigos y todo de eso hace siete ocho años entonces ¿cómo le vamos a creer que no? adelantemos vamos en el camino ahí arreglando la carga y después más adelante miramos cómo salimos de esto no les creemos le han mentido demasiado a este pueblo entonces nosotros si estamos presionando en este momento ya se manifestó la embajada de los Estados Unidos se manifestó el consejo de la empresa privada hasta el cardenal Oscar Andrés Rodríguez se manifestó a favor de esta nueva ley electoral antes de la convocatoria o sea antes del domingo 13 de septiembre Rodríguez pero si se volaron a la Masi que había presiones internacionales también y de Estados Unidos pero bien vamos a hacer una breve pausa comercial para recordar de usted que llegamos por cortesía de Sunny Gel que es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño recuerde todavía estamos en pandemia a pesar de que andamos en la calle viviendo una vida normal el COVID sigue avanzando y esté en sus manos cuidarse porte la mascarilla y use el gel de manos permanentemente donde quiera que vaya pero que sea de Sunny Gel un gel con más de 20 años en el mercado hondureño de MC compañía farmacéutica también está en la de Sunny Solucion para desinfectar los artículos las puertas los zapatos la ropa el dinero con lo que usted tenga contacto desinfectelo con Sunny Solucion y con Sunny Gel lo encuentra en pulperías farmacias y supermercados de su preferencia también le recuerdo que el registro nacional de las personas a nivel nacional se está preparando para tener una nueva identidad un nuevo documento de identidad más confiable y más seguro en cualquiera de los 18 departamentos 298 municipios llegará una unidad del registro nacional de las personas para que usted pueda realizar el proceso de enrolamiento en que sectores en que zonas en que lugares busquenlo en la página web www.rnp.hn todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro algo que nos hace alegres luchadores solidarios innovadores así también es la nueva identidad confiable segura y tecnológica para tener la tuya presentate a actualizar tus datos personales firma huellas y foto todo bajo rigurosas medidas de bioseguridad anda y pedila ya es gratis la nueva y moderna identidad de Honduras sos lo que llevas por dentro para mayor información entra en www.rnp.hn yo quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero Banco Atlántida presenta remesa en línea que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online descargue la aplicación Atlántida móvil seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa Banco Atlántida imagina cree triunfa en Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de agrocrédito 8.7% otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios somos especialistas en estructurar su crédito contacte hoy mismo a su ejecutivo Banco Atlántida imagina cree triunfa financiamiento aplica con también somos una cortesía de diario digital el pulso periodismo de investigación esta tarde miren lo que dice el pulso en las redes sociales sobre este tema lo ilustramos a continuación otro diputado del partido libertad y refundación se pronuncia sobre este tema y por supuesto los diputados nacionalistas que dice don Harry Dixon Herrera diputado de libre los cachurecos rompen todos los acuerdos y quieren aprobar cualquier cosa menos la ley libre se retira de esta farsa de esta nueva ley electoral no seremos cómplices de un nuevo acto de corrupción pero le contesta el secretario del congreso nacional don Tomás Zambrano diputado nos encontramos con políticos escuche bien don Ronnie Martínez lo que le dice Tomás Zambrano a la oposición a los diputados de libre nos encontramos con políticos y partidos con doble discurso y doble moral con posiciones en lo privado distintas en lo público esto nos va a imposibilitar poder continuar le echan la responsabilidad a ustedes los nacionalistas pero esto dijo específicamente y resumidamente don Tomás Zambrano escuchemos don Cristian el día de hoy el congreso nacional ha tenido que suspender la sesión en la cual estaba en agenda la aprobación en último debate de la nueva ley electoral por intransigencia de libertad y refundación y una facción del partido liberal que no acompañó desde la moción de dispensa de debate y anunció el retiro de la sesión para no acompañar la aprobación de artículo por artículo con esto nos encontramos que se tuvo que suspender la sesión esperar construir consensos en las próximas horas y continuar posiblemente el día de mañana con la aprobación en último debate recordando que esta ley es sumamente importante para fortalecer los próximos procesos de elecciones primarias y procesos de elecciones generales para darle mayor transparencia más credibilidad y más certeza al momento de tener los resultados en cada elección pero la no aprobación de esta ley antes del 13 de septiembre no entorpece el cronograma electoral del consejo nacional electoral con la convocatoria el próximo domingo eso sigue su curso normal sigue su cronograma electoral ya establecido por el consejo porque ellos tienen una ley actual vigente tienen reglamentos y tiene una ley provisional esta nueva ley electoral tiene que aprobarse con amplia mayoría acompañamiento de los partidos políticos sociedad civil y por eso tenemos que ir despacio revisando artículo por artículo porque aquí estamos jugándonos la democracia del país así que la directiva del congreso con toda la anuencia de agendar este tema a partir del día de mañana si así lo determinan las bancadas y seguir fortaleciendo los próximos procesos democráticos del país son doble moral le dice don Tomás Zambrano y escuché a Toño Rivera también diputado nacionalista establecer que ustedes tienen un grado alto de responsabilidad porque esta ley tenía que estar aprobada antes de nombrar a los consejeros del CNE antes de nombrar a los comisionados del registro nacional de las personas y ustedes con la insurrección legislativa se apresuraron a nombrar a estos representantes antes de tener una nueva ley si no hubiésemos hecho lo que lo que hicimos en el congreso nacional jamás nos hubiesen dado bueno en fin cuentan que en algún momento Oliva le dijo a Juan Orlando Hernández si no le damos esas representaciones en la institucionalidad electoral a esta gente le van a entrar fuego al congreso y Juan Orlando Hernández le dijo doctor Oliva deje los que le metan fuego yo le voy a dar presupuesto para construir otro congreso entonces Juan Orlando Hernández ha estado torpedeando Juan Orlando Hernández es el que ha estado atravesado en contra de que haya un nuevo estamento jurídico electoral que dé las garantías necesarias y que dé la transparencia que Honduras necesita óyeme el trabajo que ha venido a hacer la junta interventora en el registro nacional de las personas es un trabajo invaluable el trabajo que está haciendo Rick Simón Cade en el consejo nacional electoral sería grosero yo si no si no lo si no lo destaco lo que está haciendo la representatividad que nosotros tenemos en el tribunal de justicia electoral con Eduardo Enrique Reina por ejemplo entonces todo esto está dando fruto si no hubiésemos hecho la insurrección legislativa no le hubiesen dado al pueblo hondureño esto que hoy que hoy tenemos y que nos permite de alguna manera estar haciendo las denuncias como las ha hecho la abogada Rick Simón Cade desde dentro del mismo sistema corrupto yo por eso hablo de una hendidura una presa al final por una hendidura por ahí se mete el agua hasta que destruyó hasta que quitó esa pared y esa pared precisamente es la corrupción es la podredumbre de un sistema que nos tiene prácticamente encerrados capturados y que nosotros buscamos a través de una herramienta política como lo es libertad y refundación sacar una vez que lleguemos al poder de la nación entonces hablan ellos de intransigencia óyeme si nosotros somos los más interesados en todo esto nosotros somos los más interesados en todo esto lo que pasa es que manejan una matriz mediática desde el Congreso Nacional y todos nosotros lo sabemos manejan un discurso y ese discurso no es ni siquiera doble discurso un discurso plano que manejan ellos Juan Orlando Hernández le dicta él por eso le dicen dictador Juan Orlando Hernández le da la lista de proyectos que se van a discutir si ese Congreso Nacional como decía el presidente Zelaya la vez pasada se ha convertido en una oficina de trámites del Ejecutivo lamentablemente que nosotros estamos ahí si estamos ahí pero estamos ahí para evidenciar el mal accionar que están haciendo que están teniendo los nacionalistas que son precisamente los que controlan ese poder del Estado que es la verdadera representación del soberano y que así debería de ser yo repito y no es que no es Carlos que esté preocupado por don Mauricio Oliva pero yo siempre le hago ese llamado a don Mauricio Oliva que se amarre los pantalones hombre que arrevalor y que una vez por todas se le paren 30 a Juan Orlando si no se lo van a reventar y más que eso va a sumir a este país en una nueva crisis política que repito nadie quiere don Carlos sí para nuestros oyentes esos tweets o esas declaraciones debemos de plantear lo siguiente no soy abogado ni tampoco he sido funcionario electoral pero cubro política desde el año 2001 alrededor del Congreso y Tribunal Supremo Electoral y partidos políticos el proceso electoral se inicia el domingo 13 de septiembre y concluye el último domingo de noviembre del año 2021 para nuestros oyentes es un solo proceso incluso se ha dicho que es demasiado largo que debería ser más corto modificando pero se acortó más bien Carlos usted sabe ¿por qué inicia el 13 de septiembre? ¿por qué inicia el 13 de septiembre? porque elegimos los candidatos a cargos de las diferentes corporaciones municipales del país de las 298 corporaciones los elegimos en las elecciones primarias elegimos los cargos para diputados y elegimos el cargo para el Poder Ejecutivo que es el presidente y reitero culmina hasta el último domingo de noviembre y si se convoca con la ley vieja para darle el nombre con la ley actual y como se quiere dar a entender que se puede implementar la nueva ley después no es cierto porque la ley no tiene efecto retroactivo solo la ley en casos penales cuando favorece al privado de libertad cualquier acción ejecutada bajo la vieja ley bajo esta ley actual y que lo elimine la ley nueva cualquier ciudadano puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia sale lo constitucional y tendrá base en derecho por ahí creo que se nos está queriendo tratar como tontos lo que dicen en este caso creo que lo manifestó el señor Tomás Zambrano secretario del Congreso que se podía convocar con la ley actual y aprobarse la ley nueva y ponerse en vigencia ya para las primarias no es cierto eso debe entenderlo nuestra población la consulta diputado Martínez para la militancia de libre que escucha cuarto poder radio globo esta tarde los escenarios que se presentan además de esa mesa de diálogo que está en ese momento bueno lo otro que podría bueno hay dos dos escenarios posibles uno que haya un acuerdo que es a lo que nosotros aspiramos que de nueva cuenta nos encontremos las diferentes fuerzas políticas la gobernanza de un país pasa por eso pues históricamente Carlos usted que es el de mayor experiencia en esta mesa y que está por teléfono sabe que la vida política del país desde pongámosle de 1980 para acá 81 cuando se dio la asamblea nacional constituyente el 82 cuando tomó posesión el presidente Suazo Córdoba desde ahí se vienen dando acuerdos políticos pues y en el mundo en el mundo los acuerdos políticos son los que dan vida muchas veces a las sociedades estabilidad democrática vida social a los países entonces los acuerdos políticos acuerdos entre entre políticos nosotros le vamos a seguir apostando a ese diálogo y a ese a ese acuerdo político por el bien del país si no pues bueno nosotros hoy la primera acción que tuvimos fue precisamente abandonar la sesión virtual salirnos de la de la de la sesión virtual y destrabamos la la sesión la sesión se vieron obligados los miembros de la junta directiva en este caso la estaba presidiendo el señor Toño Rivera se vio obligado a suspender la sesión y y forzó eso a que continúe la mesa de diálogo nosotros buscaríamos la manera de cómo manifestarnos de cómo hacernos sentir de cómo presionar lo que sí le puedo decir a usted y a nuestra militancia en todo el país es que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas igual que lo hicimos en 2013 igual que lo hicimos en 2017 igual que lo hicimos con la insurrección legislativa así hoy estamos listos también para dar la gran batalla en este momento Carlos que no se equivoquen dice el Chele Castro que si se tienen que ir a las calles se van a ir a las calles si se tienen que tomar el país se van a tomar el país los acompañará la militancia Ronnie después de tanto receso de esa lucha social en las calles cómo cree que esté el ánimo para una insurrección ya no legislativa sino que una insurrección real en el campo libre surgió disculpe 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 que el interrumpo agregale recuerde que hay un estado de sección que circula con el número de identidad como cara movilización ahorita la gente puede ser detenida si no es el día que le toca circular bueno aquí no hay libertad de movilización Carlos es que el problema es que nosotros debemos de ir entendiendo también en qué régimen estamos o sea decir que es prohibido salir y si aquí es prohibido lo que Juan Orlando quiere que sea prohibido pues entonces dice no es que la ley dice tal cosa y que con el nuevo no hombre aquí hay un solo código aquí Juan Orlando Hernández remeda y practica lo que hacía el dicho popular del dictador Anastasio Somoza García el viejo tacho que decía para para mis amigos la mano y para mis enemigos la ley así actúas Juan Orlando aquí mete preso al que quiere pues bueno y David Romero que en paz descanse murió en un ergástula penitenciaria y por voluntad única política de Juan Orlando Hernández no hay ley que se anteponga cuando hay un dictador que es lo que nosotros estamos buscando bueno una salida la pequeña salida la pequeña hendidura el pequeño espacio que nos da la dictadura que nos da el sistema corrupto probioso violador de las leyes de la constitución y de los derechos humanos por ahí estamos pretendiendo salir pero nosotros vamos a actuar como creamos conveniente y tenemos ya una estrategia diseñada y que se va a dar a conocer en las próximas horas o en los próximos días siempre y cuando la situación así lo amerita y como toma usted también las críticas que surgen en cuanto a la no voluntad o la falta de voluntad de libertad y refundación de participar en un proceso de elecciones primarias que están o que pueden utilizar este elemento como excusa y establecen no si no hay nueva ley electoral no participamos en el proceso quizás esa era la intención de Libre desde un inicio cuando hablaron de boicot de electoral o boicot al fraude o cuando hablaron de que si no estaba listo el censo no iban a participar en una determinación que tuvieron de coordinación y de bancada ¿es una excusa esto diputado Martínez? no nosotros vivimos una realidad política en el país hay una realidad que es conocida por todos en el momento por el que está atravesando el país Juan Orlando Hernández dijo ayer que no se va a presentar como candidato ¿usted le cree? sinceramente o sea sinceramente ¿usted le cree? no, no le creo porque ya 21 ok bueno entonces Carlos a Juan Orlando Hernández ni el bendito si aquí las líneas de comunicación y de diálogo que se han establecido es con el doctor Mauricio Oliva en el Congreso Nacional y eso es público y eso lo decimos pero con Juan Orlando Hernández ese tipo hoy lo abraza hoy le dice que si mañana lo apuñala o lo manda a matar o lo manda a meter preso entonces no son excusas nosotros hemos hablado de un boicot al fraude electoral y en esos términos se manifestó nuestra candidata la compañera Xiomara Castro de Zelaya boicot al fraude electoral y lo seguimos sosteniendo necesitamos un nuevo censo electoral que se está trabajando en él felicitamos la labor que está haciendo el Registro Nacional de las Personas a través del proyecto Identifícate a nivel nacional hombres y mujeres que andan allá hasta en la última aldea en el último caserío en el rural disperso identificando a nuestra gente nosotros nosotros fuimos los que presionamos y con la ayuda del PNUD hoy tenemos el proyecto Identifícate y vamos a tener la nueva identidad del Partido Nacional y al Partido Liberal no le importaba esto nosotros presionamos para eso ellos han querido boicotear la nueva identidad el nuevo censo electoral nosotros seguimos nosotros seguimos manteniendo nuestra postura definida categórica de que es necesario la convocatoria a un proceso electoral con la nueva ley electoral ahora Carlos le repito y Ramón todo pasa por acuerdos políticos perfectamente puede haber una salida pero la salida debe ser muy negociada debe ser muy pensada y muy bien evaluada para que no nos vayan a salir con una pata más larga que otra cerramos con don Carlos Paz si tiene consulta don Carlos agradecerle al diputado sí al diputado Martínez a nuestros oyentes y usted le hizo una consulta al diputado con respecto a la medición de la base que no yo le interrumpí ahí que no los contestó así brevemente Carlos y voluntad para las protestas brevemente 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 bueno sabemos la condición que hay una condición que la gente tiene temor a salir a las calles y temor precisamente por una pandemia al contagio y a todo lo demás pero yo creo que también debemos de ser conscientes de donde viene el IREP yo no le voy a hablar por nuestra gente nuestra gente nuestro pueblo el pueblo ha hablado con hechos Carlos y usted lo sabe también Ramón y quienes nos están escuchando de donde viene el IREP como surgió el IREP como nació el IREP en las calles desde el Frente Nacional de Resistencia Popular desde Conialba desde antes del golpe de estado que el presidente Zelaya convocó a las diferentes fuerzas sociales y populares del país para traer petróleo barato tractores ayuda al agro los beneficios del gobierno del poder ciudadano desde esos tiempos se moviliza el pueblo ese pueblo que hoy está en libre desde los tiempos del Frente Nacional de Resistencia Popular desde los tiempos de las calles de ahí viene libre yo no tengo ni la remota mala idea de que nuestra gente no va a salir yo sí creo que la gente al llamado va a salir a las calles a participar y a exigir los cambios y una nueva ley electoral para lograr la transparencia electoral y que se respete el voto al final la lucha nuestra dice es que esto es lo que quieren es llegar al poder bueno la lucha nuestra es por la transparencia electoral y que si hay una nueva ley electoral hay un nuevo censo electoral se dan todas las condiciones y todas las garantías para ir a un proceso transparente óigame si a nosotros nos macanean en las urnas hermano aquí el saludo el sombrero excelente y nos vamos para nuestras casas pues el problema es cómo nos han ganado Carlos cómo nos han ganado Ramón correcto Ronald hay tiempo para abrir unas dos tres llamadas así breve porque para que conozcamos la opinión de la población también 2221-6800 2221-6800 mientras atiendo una llamada saludo al próximo alcalde de Yuscarán Raúl Lezama líder un saludo también nos está escuchando por acá el compañero Marco Antonio Moncada el profesor Obdulio Figueroa saludos profe en el departamento El Paraíso saludos al compañero Santos Barjún Tiupa próximo alcalde de Tiupacenti Alexis Lainez Obraje Uteapa un saludo Alexis que estén bien por allá perfecto buenas tardes le escuchamos sí amigo le pedimos brevedad porque ya estamos sobre el tiempo adelante pero Joaquín estoy escuchando atenciónmente a Rony Martínez y la verdad lo que está pasando en el Congreso es una chabatanada sinceramente el Partido Nacional no quiere reformas hombres que ellos nunca las han querido ni las van a querer están negociando con el diablo ahí es imposible a estas señores hay que hacerles una verdadera insurrección eso es lo que quieren pero una insurrección de verdad para que estas cosas cambien en el país no podemos estar ahí solo alegando con ellos y alegando gracias Pedro gracias Pedro tenemos llamadas una otra llamada gracias buenas tardes le escuchamos sí buenas tardes quiero felicitarlos por el programa siempre los escucho muchas gracias quiero felicitar a Rony Martínez que ha sido explícito ya más claro como canta el gallo nos lo ha dicho nos ha dicho todo Rony Martínez que es un hombre fiel no solo al partido sino a la patria porque nosotros ya estamos cansados de este régimen horrible dictador que tenemos mire tenemos grandes playas el país es millonario pero sabe que es lo que sucede que estamos en malas manos desgraciadamente muy buenas le agradezco se nos fue el tiempo la última llamada Ronald que opina a la población de la actuación de la actitud de la militancia de libertad y refundación y de una posible insurrección en las calles en segundos le escuchamos Brevedad por favor buenas tardes buenas tardes buenas tardes adelante amigo la actividad está solicitando Rony que se pongan de acuerdo en eso porque así no vamos con ellos mismos votaciones porque en el congreso tienen el derecho de discutir esa ley porque no queremos que hagan con los mismos sucios el mismo voto que los hicieron la vez pasada con votos sucios gracias amigo gracias hay más ya no hay tiempo se nos fue el tiempo un saludo rapidito me dice el amigo Cresencio Calis Kencho en el Boquerón José Luis Alvarenga en Danlí y el próximo alcalde del Paraíso la capital cafetalera de Honduras Rolando Rivera Martínez Fredal Rolando Rivera Martínez un saludo Rolando saludo a la profe Chayo a los viejitos Don Trino a Doña Chuy saludos allá en el Paraíso nos despedimos de este programa Ramón Ramón Ochoa y el compañero Carlos Paz con la esperanza de que haya una salida para una solución a esto que se podría convertir en una crisis y que nosotros no lo queremos le apostamos siempre al diálogo y que se respeten los consensos porque el partido nacional lamentablemente está acostumbrado a mentir y actuar fraudulentamente muchísimas gracias por la oportunidad gracias a usted tengo entendido que nos va a acompañar siempre a las 6 de la tarde vamos a tratar de acompañarles por lo menos ahí seguido perfecto seguimos para ampliar más en CHTV Canal Andorio de Televisión a las 6 de la tarde siempre tocando este tema vamos allá correcto perfecto para seguir abordando este tema que puede cambiar el rumbo político y democrático de nuestro país mi nombre es Ramón Ochoa buenas tardes el programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado tiene un espacio que usted sin que usted tiene un espacio Gracias.